Hoy es un día, dos Kimi. Es un Kim de equilibrio entre el cielo y la tierra, en el telar del tiempo. Un dos Kimi en el calendario sagrado maya revolucionado para este nuevo tiempo planetario. El dos es un numeral que nos habla de las polaridades del sí y el no, del acuerdo y el desacuerdo, de lo que te expande y de lo que te contrae. Así que se convierte en los días dos en días de reto, de tener que definir qué es lo que verdaderamente queremos y cómo integrar esa dualidad para que sea una propuesta positiva y constructiva para nosotros. Pero hoy, ¿qué es lo que tenemos que dilucidar? ¿En dónde está esa estabilidad este día? En Kimi. Kimi es la muerte, las transformaciones, los cambios propios que toda vida está teniendo. Kimi es un glifo blanco de aire, que significa que son los pensamientos, los sentimientos, esas cosas inmateriales, pero que son las que nos mantienen apegados a estructuras psicológicas, energéticas que están en el pasado. Kimi, al ser la transformación, la muerte, lo que pasa un día de hoy es que estamos entre el apego y el desapego. En querer perpetuar condiciones del pasado, que no queremos desarraigar, que no queremos quitar y la necesidad de hacer cambios y transformaciones. Si estamos en un sí o no, en esto o aquello, solo estamos perdiendo energía en la indecisión. Y como dice el refrán, es mejor una mala decisión que la indecisión, porque eso solamente está drenando tu energía vital. Hoy es un día para cuidarnos mucho de esa indecisión, de esa duda, que permanezca demasiado tiempo. Si me preguntan, entonces, ¿de qué me tengo que desapegar y qué es lo que tengo que comenzar, reiniciar, renacer con el Kimi? Yo les diría, quisiéramos un balance del pasado. Vamos a soltar, desapegarnos de estructuras oxidadas, viejas, que ya no responden a tu presente, que ya no tienen nada que ver con el presente. Por ejemplo, la señora que a su hijo de 30, 35 años todavía lo espera para cenar. No, señora, es una estructura vieja, antigua. Su hijo que llegue, cuando llegue, que se sirva la cena y se lo caliente el sol. Esa es, hay que desapegarnos, hay que dejar que alguna estructura que funcionó, No, pues cuando el niño tenía 3, 4, 5 años, qué sé yo, pues sí, ¿verdad? Teníamos que atender a nuestros hijos pequeños. Pero si el niño ya no es pequeño, es un adulto, entonces tenemos que ver que hay estructuras del pasado que nos mantienen en situaciones que ya no tienen ningún sentido en el presente. Esto es un ejemplo como muchos, pero muchos que podríamos dar. Entonces tenemos que hacer estas revisiones. Ahí tenemos que hacer cambios, ¿sí? Y también otras cosas. No solamente lo caduco, lo que ya no sirve, sino también aquello que nos hace daño del pasado. No seguir cargando esos pesos a cuestas, sino soltar las cargas de dolor, por desapegarnos a la energía tóxica del dolor, del sufrimiento, de la tristeza del pasado. Y me dirán, pero ¿quién quiere llevar ese peso tóxico de dolor? Sí, todos podemos decir aquí, yo quiero ser feliz, pero emocionalmente y energéticamente tenemos lazos tóxicos negativos que nos generan unas adherencias con todos esos paquetes de dolor, sufrimiento, desolación y todos esos paquetes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer un día? Dosquimi, darnos cuenta que ese pasado traumático, doloroso, desamoroso, cruento, no lo necesitas llevar a tu presente. Entonces, en esa definición de qué es lo que tengo que votar y qué es lo que no. Entonces, ¿qué es lo que sí vas a recuperar de tu pasado? Tu capacidad de amar, la dicha que te dieron ciertos momentos hermosos de tu existencia, los momentos gratos, los logros, la experiencia, el conocimiento de tus años. Eso lo vamos a valorar y lo vamos a llevar a cada nuevo ciclo, porque esa es la base de tu reinicio. No comenzamos de cero, comenzamos en una octava superior, dicen los mayas. Es decir, nuestro camino es ascensional en las espirales del tiempo que llamamos vida. Entonces, vamos a ir tomando lo hermoso, lo bello que te ha dejado tu existencia y eso va a perdurar. Así que, igual como te metes a un closet y dices, esta ropa la tiro, por vieja, por fea, porque ya no es, ya no la quiero poner. Es todo lo antiguo, veo. Y esto sí lo quiero poner. Son ropas atemporales, son ropas que siempre me van a sentar bien, son ropas de cierta calidad, que yo quiero que se perpetúe en mi closet. De la misma manera, eso es un ejemplo para que lo multipliques en los diferentes aspectos de tu vida. ¿Qué es lo que sí vas a rescatar? Lo que te es bueno, lo que te es útil, lo que te da un néctar de energía vital. Ahora, ¿qué es lo que vas a renacer? ¿Qué vas a reorganizar con el Kimi en esta transformación muerte y renacimiento? ¿En qué quieres nacer? ¿En nuevas cualidades? ¿En generar un ámbito que sea más armonioso para ti? ¿En este blanco que es el espíritu, la belleza y la pureza? Quiero generar una atmósfera donde me sienta amada, respetada, valorada. Una atmósfera que me permita ser creativa, que me permita estallar con esa luz que llevo dentro. Que sea el espacio santo donde mi ser florece. Eso es lo que voy a estar poniendo en mi nuevo tiempo. Disuelvo el pasado, pero creo, renazco en un nuevo tiempo, con todo lo que yo soy. Respiramos ahora mismo a través de la boca, respiración de suspiro. Vamos a tomar el blanco, el gran aliento del divino creador. El aliento de Brahma, el aliento creador de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza. Respira y en la exhalación trae esa energía de extrema pureza a tu ser. Eres capaz de brindarte la dicha de soltar y renacer, de morir a un pasado y renacer a un nuevo tiempo. Sonríe a la oportunidad que siempre te brinda la vida de ser el ser que tú anhelas ser. Y vamos a decir, con todo mi poder divino, suelto el pasado con amor. Hoy renasco con la fuerza y la luz de mi conciencia espiritual. Hoy renasco con la fuerza y la luz de mi conciencia espiritual. Hoy renasco con la conciencia luz de mi ser espiritual. Hoy defino con total claridad lo que tengo que soltar y lo que tengo que preservar. Hoy defino con total claridad lo que tengo que soltar y lo que tengo que preservar. Hoy defino con total claridad qué es lo que tengo que soltar y qué es lo que tengo que perdurar. Estoy lista para entregar todo el pasado doloroso y abrirme al nuevo tiempo de mi existencia. Estoy lista para soltar las amarras del antiguo tiempo y renacer en mi nuevo tiempo. Estoy lista para soltar las amarras del pasado y renacer en mi nuevo tiempo. Con todo el poder, la luz y la gloria del gran espíritu moviéndose en mi mente corazón. Siendo guiada por la conciencia suprema que me muestra el camino de retorno a la conciencia pura, a la comunión con mi esencia. Hoy bendigo mi vida y le permito al gran espíritu florecer en mí. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawespirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de ahawespirit. Gracias por ver el video.